Huy vou Oh lolo Eh buena Hamba bueno mani, hamba bueno mani Solo bueno mani, solo bueno mani Hamba bueno mani, hamba bueno man Uy voy voy Ayye, como bela ayye Ayye, como bela ayye Uy voy voy ¡Suscríbete al canal! 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 Chomiyari esente Enquil chomiyari esente Amantamazanekele Vale machita poison Tejiku chede Chomiyari esente Amantamazanekele Vale machita poison Tejiku chede Chomiyari esente Chomiyari esente Chomiyari esente Chomiyari esente Chomiyari esente Amantamazanekele Vale machita poison Tejiku chede Chomiyari esente Chomiyari esente Chomiyari esente Zikiti Chomiyari esente Zikiti Zikiti Chomiyari esente Chomiyari esente Chomiyari esente Zikiti Chomska Hay que la linda pa' fan I'ma keeping my Leo expand Ahí. Fagimalo Zambo. Fagimalo Zambo. Fagimalo Zambo, né? Ahí. Fagimalo Zambo. Aviva iba. Olorolo. Ay, ay, ay Everybody E for the energy, V for the vibe. E for the energy, V for the vibe. E for the energy, V for the vibe. V for the energy, V for the vibe. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete nuestro canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!